Que difícil es sentir, un dolor que nunca había sentido Que difícil es sentir, que te han abandonado, los que contigo caminaron Y la espalda te han dado, y sin misericordia te han mirado Pero hoy yo te quiero recordar, que todo lo perdido, todo lo destruido Dios lo restaura aquí, que levanto en su nombre Lo dejaron, lo verás Ven, retoma las alturas Ven, ocupa tu lugar Él te cubre con su gloria, su favor está sobre ti Es el tiempo de una nueva temporada para ti Hoy te levantas Te levantas Pero hoy yo te vengo a recordar Que todo lo perdido, todo lo destruido Dios lo restaura aquí Te levanto en su nombre Lo dejaron, lo verás Ven, retoma las alturas Ven, ocupa tu lugar Él te levantar Él te cubre con su gloria, su favor está sobre ti Es el tiempo de una nueva temporada para ti Hoy te levantar Hoy te levantas Te levantas Hoy te levantas Lograrás Hoy te levantas 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 Gracias por ver el video.